Se nota, pero ¿dónde podemos comer ese chocolate maravilloso? Estoy en Manuel Bonilla, 111 Miraflores, en una tienda. Ahí en Bonilla y Miraflores. Una joyería de chocolate. Una joyería de chocolate. Es una joya y cada bombón es más bonito que otro y lo diseña con gusto y se dosifica perfecto los sabores. Sí, de verdad que está buenísimo. 100% recomendable. Pero quiero decirle que ahorita sí, porque es el momento de aprovechar del 7 al 10 de julio, va a haber el Salón del Cacao y del Chocolate. Segundo salón. En el segundo, que es un gusto porque es una franquicia que viene desde Francia, que hay en la mayoría de las ciudades como Nueva York, Londres. ¿Y dónde va a ser este? Y en el Sheraton, en el segundo piso. Ya. Y lo bonito es que nuestro país es el único país en el mundo donde se organiza el Salón del Cacao y Chocolate, que es un país productor de chocolate. Porque si no vamos a Nueva York, si no vamos a Londres, no se producen. Entonces, más se enfocan hacia la chocolatería, que obviamente es linda, pero nosotros tenemos la suerte de tener una cantidad de productores, porque yo tipo imaginaría estos productores para ir a Nueva York, que es complicado. Pero acá tenemos los productores, entonces realmente vemos que el producto desde el campo hasta la parte final, porque en todo somos uno. Nosotros no podemos producir sin ellos y le hagamos... Entonces, ¿somos país chocolatero? Somos, vamos a volvernos el país más chocolatero del mundo. Tenemos un último poema que nos iba acá a recitar, Estefano. A ver, ahí de los... Poemas. De los más... A ver, vamos con esto. A ver, ¿por qué no lo recitan en coro? Porque se va a... Sí, porque de noche yo quería... ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Me ve, pero ve. Ese que leían de chiquito. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Ese, ese. Oh, divino... No, no, un verso por verso. A ver. Uno, dos, tres. Oh, divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. Caray. ¡Ese es el efecto de chocolate, no hay más palabras, por favor! Corran, corran a comer un chocolate ahora mismo, por favor, yo me voy a comer todo ahorita, chocolates. Nos vemos pronto, escriban al Facebook. Chao. Gracias. Es un... No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.